Bueno, mi personaje es el agente Ibáñez, él es el jefe de inteligencia de la CENAT. Mi personaje responde un poco el carácter o la característica a lo que tiene que ver su función, al trabajo de inteligencia, es un poco el más, el que trata de ser más tranquilo, de ser un poco más pensante. Yo me voy con este look que tengo hoy para el primer casting y dos días después me llama Pau algo preocupada, diciéndome, bueno, bien tu casting, pero necesitamos que vengas lookeado porque ese look que tenés no va con el personaje, entonces nosotros necesitamos ver más. Creo que al día siguiente yo tenía que hacer eso y ella me llama a la tarde, yo salgo corriendo a una peluquería del barrio a cortarme el famoso recorte policía, ahí es donde yo quedo, ahí es cuando ellos ven que el look va y bueno, que ellos podían ver las características que querían para el personaje. Nosotros prácticamente fuimos parte de un curso de comandos durante tres semanas. En este tiempo el curso fue en serio, es decir, nosotros fuimos tratados como aspirantes a comandos, con todo el rigor de los militares, de entrada era así, tipo, ¿ustedes qué es lo que se creen? ¿Qué les pasa a ustedes? Dale, levántese, firme, vamos, usted, Ibañez. Ellos ya nos llamaban a nosotros por nuestro personaje. Treinta flexiones de brazos, todo el equipo, todos los perros tirándose al suelo, ahí ya eran serios, ahí no podíamos más decir que esto era una joda. Y la zona donde nosotros estábamos, una zona residencial donde estábamos dando los... Entonces de repente se escuchaba a los vecinos chiflando ahí, ¡eh! ¿Qué es lo que es eso? ¡shhh! ¡silencio! No sé qué. Fue así muy loco todo porque en realidad eso hizo de que nosotros tomáramos en serio, o sea, no solamente tomar en serio, de hecho lo tomamos en serio, pero era entrar en el personaje de uno. Una escena que me tocó trabajar con Moncho Azuaga, otro de nuestros estandartes en el teatro, y que para mí fue una de las escenas más fuertes, ¿verdad? O sea... Perdón. Bueno, a mí me quiebra y me emociona por el hecho de que para el personaje era... Es una parte donde hay un quiebre en él dentro de la película. O sea, que dentro de ese universo él viene con una carga muy importante y ese es el momento donde todo hace... Digamos, hay un click, hay un quiebre en donde a partir de allí el personaje ya empieza a ser o a tratar de ser un poco distinto, ¿verdad? Para mí, yo vengo de una familia policial, mi viejo es retirado, es policía retirado, mamá también es retirada, mi hermana está en actividad. Entonces hay cosas que yo viví desde adentro. Entonces yo tomo eso y lo que estaba justamente diciendo fuera de cámara, hay cosas del guión que uno no puede creer que esté allí, ¿verdad? Porque pasó, uno tuvo la posibilidad de vivirlo, digamos, y está allí. Sí, era cuestión de tomar esa herramienta y empezar a tratar de que eso fluya, ¿verdad? Es un producto altamente profesional, los perros se van a enganchar con esto y por sobre todas las cosas que se vean reflejadas, o sea, ese es nuestro interés y espero que vayan, espero que vayan a disfrutar. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!